¡Gracias! Hola a todos, realmente un placer poder estar en ECHO un año más después de esta pandemia. El día de hoy quiero hablarles acerca de una nueva tecnología que ha implementado Apple en los últimos dos años y que ha revolucionado de cierta forma la forma en la que podemos localizar cosas, objetos, incluso dentro de edificios, casas o fuera de estas. El hablar de Apple AirTags es más que nada, esta charla no es para resolver dudas, es para darles más inquietudes sobre lo que está pasando allá afuera. Hablar de temas de privacidad, hablar de temas relacionados a estos dispositivos que pueden saber exactamente la locación de objetos o de personas de forma muy precisa es sumamente importante relacionado a la privacidad. Si nos vamos a los términos relacionados de la privacidad, va relacionado a cómo yo autorizo a cierta persona que conozca ciertas cosas sobre mí, no que simplemente esa información esté ahí y todo el mundo pueda obtenerla. Había un escritor sudafricano que se llama Luis Limbenberg que hablaba del arte del rastreo, que básicamente su hipótesis en este libro era que realmente la ciencia del rastreo fue la primera forma científica relacionada a este tipo de situaciones, cuando en tiempos antiguos se buscaba la comida o se buscaban animales. Y aquí lo vamos a combinar un poco con la parte de la privacidad. ¿Qué tan importante es yo poder controlar lo que otras personas pueden saber de mí? Y así mismo, ¿cuál es el lugar exacto donde yo estoy posicionado utilizando diferentes tipos de dispositivos? Todo lo que vamos a hablar acá lo van a poder encontrar en este repositorio. Algunos ejemplos que vamos a estar presentando todavía no están en el repositorio, pero eventualmente durante la semana los voy a estar agregando. Bueno, yo soy Salvador Mendoza, soy director del equipo de investigación y desarrollo de la compañía Metabase Q. He dado diferentes tipos de charlas, incluso acá en Ecoparty, relacionadas a sistemas de pagos y billeteras digitales. Hemos hablado acerca de relays y ataques de repetición sobre este tipo de tecnologías. Y soy parte del equipo ofensivo Ocelot de la misma compañía. También soy autor del libro de la editorial Cerox World, que probablemente por ahí Ecoparty van a estar vendiendo en un futuro. Así que, entremos en detalle. ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? Básicamente vamos a hablar sobre la tecnología de los Apple AirTags. ¿Qué son los Apple AirTags? ¿Qué es este tipo de tecnología? ¿Cuál es la funcionalidad y los aspectos técnicos? Y también incluso un poco acerca del reversing sobre este tipo de tecnologías. Y finalmente, ¿cuáles son las preocupaciones relacionadas a privacidad con este tipo de dispositivos? Vamos a ver qué tipo de instrumentos podemos utilizar, por ejemplo, para escanear estos dispositivos cerca de nosotros. Cuando alguien, por ejemplo, pueda plantarnos uno en nuestra mochila o tal vez en nuestro auto o cosas por el estilo. Para abrir, quiero que se imaginen un escenario donde ustedes tienen una hermana, imaginemos. Y a su hermana le llega una notificación a su teléfono de que está siendo rastreada. O que hay un dispositivo cercano, identificado, que ha estado con ella durante un periodo de tiempo. Su hermana no puede encontrar este dispositivo porque puede estar en cualquier lugar. Y son sumamente pequeños los dispositivos AirTags, básicamente de este tamaño. Si no los alcanzan a ver desde atrás, es que simplemente son como el tamaño de una moneda. Entonces, lo que hay de su hermana es ir a la policía para que rastreen dónde se puede encontrar este AirTag. La policía encuentra que el AirTag está debajo del auto, pegado con una cinta. Y la policía extrae los datos de este AirTag, que básicamente tiene un identificador relacionado al hardware. Cuando la policía extrae este dato, se dan cuenta de que pueden meter una orden judicial hacia Apple para que dé esta información de a quién se registró este AirTag. Y se dan cuenta de que es su expareja. Expareja de su hermana, literalmente. Pero lo peor es que la expareja es policía. Y es una historia real. Vamos a ver en qué termina en las slides. Pero básicamente esto pasó en Miami hace unos seis meses aproximadamente. Normalmente los AirTags se implementan para rastrear objetos importantes o normalmente que no queremos perder. Este tipo de objetos normalmente puede ser una backpack, puede ser nuestra mascota, puede ser nuestra cartera o puede ser cualquier otro tipo de dispositivo que nosotros queramos tener rastreo sobre él. Incluso ya comienza a haber billeteras relacionadas a cómo poder tener este tipo de AirTag dentro de nuestra billetera para poder saber exactamente dónde se encuentra. Vamos a hablar un poco acerca de la tecnología interna de este dispositivo un poquito más adelante. Sobre algunas características importantes de los AirTags, es que son de muy bajo costo. De muy bajo costo y trabajan en cualquier parte del mundo. Una de las cosas más importantes es que utilizan la red de Apple. Básicamente la red de Apple. Si lo ponemos en contexto, imaginemos que yo tengo un AirTag ahora mismo acá. Está desconectado de mi dispositivo probablemente. Pero todos los que tengan iPhone aquí, están leyendo el advertising o la información que está mandando mi AirTag. Y esta ustedes la están pasando como una pasarela hacia los servicios de Apple y están actualizando la locación de donde se encuentra este AirTag. De forma transparente y sin fricción hacia el usuario. Realmente ustedes no se dan cuenta de esto, lo hacen de forma automatizada. Una de las cosas importantes de la tecnología es que básicamente te mapea dónde se ha encontrado ese AirTag durante un periodo de tiempo. Y es sumamente preciso por el hecho de que cuenta con tres tipos de tecnologías y una de las más importantes se llama UltraWideBand. Que te sirve para saber exactamente en metros dónde se encuentra este dispositivo haciendo una pequeña triangulación de señal, se podría decir. A nivel de tamaño, podemos compararlo con una moneda e internamente cuenta con una bobina. La bobina, imaginemos que cuando la queremos hacer sonar, esta bobina se mueve utilizando un imán que pega con el imán y básicamente genera un sonido. Es un sonido muy leve. Básicamente esto pasa, imaginemos que alguien me pone un AirTag en mi auto. Cuando pasa un tiempo y si este AirTag se comienza a mover, porque tiene un acelerómetro también, comienza a hacer un sonido. Pero como el sonido es muy tenue, es muy difícil de escuchar muchas de las veces. Y es muy difícil de poder encontrarlos por el tamaño y lo que son muy fáciles de esconder. A nivel interno, a nivel técnico, utiliza un Nordic NRF de la familia que tiene integrado BLE y NFC. Utiliza la tecnología Apple U1, que básicamente es la tecnología de Ultra Wideband, que nos sirve para esa parte, para saber en metros qué tan lejos nos encontramos de ese dispositivo. Cuenta con un acelerómetro. El acelerómetro sirve bastante cuando, por ejemplo, imaginemos que yo tengo un AirTag conmigo o que alguien me plantó y se comienza a mover ese AirTag, le doy una instrucción al AirTag, si ha pasado cierto tiempo, que comience a sonar, literalmente. Y claro, tiene un amplificador de audio que básicamente no sirve de mucho por el momento y se están esperando actualizaciones para emitir un sonido más fuerte para poder detectarlo. Dentro de las noticias, en los últimos años, bueno, en estos últimos dos años que ha salido, hemos comenzado a ver diferentes tipos de escenarios, más que nada en Estados Unidos, que se han estado implementando para poder rastrear mujeres, la mayoría de ellas. Que básicamente una mujer va a un bar a tomarse una cerveza y una persona le pone un AirTag en su bolso o en su auto o por este tipo de situación, para saber dónde vive o para rastrear la ruta que lleva. Y una de las cuestiones importantes es que las notificaciones que te da Apple en este momento es con un tiempo sumamente largo, de aproximadamente seis horas. Antes eran 24 horas, comenzaron a reducir las seis horas. Cuando la persona se puede dar cuenta de que hay un AirTag cerca, ha pasado bastante tiempo y el atacante ya sabe dónde vive o cuál es la ruta que toma, por ejemplo, por las mañanas o para el trabajo, por ejemplo. Y claro, esto, aparte de ser muy alarmante, también tenemos la parte de que lo están utilizando para robar cosas valiosas, como por ejemplo autos, autos deportivos o autos muy caros. Que es sumamente interesante. Saben dónde los estacionan, llegan por las noches y bueno, comienzan a robarlos. Esta es la historia que les contaba en un inicio. Básicamente, un policía de Miami utiliza AirTags para rastrear a su exesposa o a su expareja. Y la expareja llega a la estación de policía y se dan cuenta de que el que la está rastreando es una persona de la estación de policía. Sumamente triste y alarmante al mismo tiempo. Y lo que tienen los AirTags es que son fáciles de esconder. Podemos ponerlos debajo de los autos. Bueno, no, los ponen los malos. Los pueden poner en diferentes tipos de contenedores. Incluso, por ejemplo, este fue un ranchero en Estados Unidos que normalmente utilizaba su trailer para mover ganado una vez al mes. Y se dio cuenta de que dentro de su conector eléctrico para la trailer estaba escondido en AirTag. Una de las cualidades principales es la precisión para rastrear a personas. Es una de las cuestiones tan importantes. Y claro, hemos estado haciendo este llamado a Apple para que haga diferentes tipos de cosas para poder mitigar de cierta forma esta situación. Y han comenzado a hacer diferentes tipos de cambios. Uno de los más importantes era cuánto tiempo tardaba el AirTag en hacer un sonido cuando este estaba desconectado de la persona registrada de este dispositivo. Normalmente, anteriormente eran 24 horas. Se redujo a 12 horas y ahora son 6 horas. Que aún 6 horas es mucho tiempo para que un AirTag dé un sonido. Normalmente, un dispositivo móvil, en este caso un iPhone, te da la notificación de forma automatizada si tienes encendido el sistema de Bluetooth. Normalmente, esto es sumamente importante para poder detectar si un AirTag está cerca. Ahora, por ejemplo, que yo tengo este dispositivo acá. Todos ustedes, si tienen un iPhone, por ejemplo, de forma automatizada le está llegando este advertising de que este AirTag está acá cerca de ustedes. Y normalmente pasa cierto tiempo y si ese AirTag sigue con ustedes, van a comenzar a tener notificaciones en sus dispositivos móviles. Y claro, aquí la cuestión era, ¿cómo hemos estado viendo en Internet cómo poder remover la parte del sonido? Muchos atacantes están vendiendo los AirTags sin la parte de la bobina para que no haga sonido cuando éste se esté moviendo cerca de la víctima. Básicamente, para evitar que puedan encontrar, para poder encontrar el AirTag que esté cerca de ellos. Bueno, aunque el AirTag, por ejemplo, vale 28 o 35 dólares, ya sin la bobina, lo están vendiendo en 55 dólares. Se están quitando hardware, pero se lo están dando a un precio más caro. Que es interesante. Básicamente, remueven la parte metálica. En este caso, el imán que se encuentra en la parte pegada a la base. Y con eso es más que suficiente para que no haga el sonido, ya que la bobina no va a estar tocando con nada más. Pero entremos más en detalle. ¿Cómo funcionan estos AirTags? Básicamente, tienen tres tecnologías. Tienen tecnología NFC, tecnología VLE y tecnología de ultrawide band. Bueno, la NFC la utilizamos mucho para cuando nosotros queremos registrar nuestro dispositivo. Saber, el teléfono sabe básicamente, toma los datos por medio de NFC y los monta al servicio de Apple. O cuando encontramos un AirTag, por ejemplo, lo podemos leer por medio de NFC y ver a quién pertenece o si el AirTag está en modo perdido, por ejemplo. Saber a quién comunicarnos. O del siguiente modo es que me puedo conectar a una página web por medio de NFC si tengo un teléfono Android y me indica instrucciones de cómo poder contactar a esa persona o cómo remover la batería para que no siga mandando esa señal. La parte de Bluetooth nos sirve mucho para la parte de donde está localizado ese dispositivo. Básicamente, ahorita mi AirTag está mandando este tipo de advertising por medio de Bluetooth a 2.4 GHz. Cualquier iPhone que se encuentre aquí en esta zona de 30 metros está detectando esta señal y está actualizando dónde se encuentra mi AirTag. Y la parte de ultrawide band, como les comentaba, es para saber exactamente en metros dónde lo puedo localizar. Por ejemplo, yo puedo abrir mi aplicación de Apple y comienzo a navegar. Me puede dar en metros, ¿sabes qué? Se encuentra a dos metros de ti. Incluso dentro de edificios o de mi casa, donde lo tenga. Es sumamente interesante la parte de las tres tecnologías en un dispositivo tan pequeño. Tenemos tres antenas acá. Como les comentaba, lo de NFC básicamente es para darlo de alta. La parte de Bluetooth VLE es para actualizar la locación de dónde se encuentra el dispositivo por medio de otro dispositivo iPhone o iPad, por ejemplo. El ultrawide band básicamente es para saber en tiempo real dónde se encuentra este dispositivo dentro de cualquier tipo de lugar. Una de las características importantes que utiliza Apple para poder hacer esta tecnología es utilizar el stack de Bluetooth. La más importante es la parte del advertising. La parte del advertising es sumamente importante por el hecho de que el AirTag no necesitas que tú te conectes a él para poder hacer esta actualización de dónde se encuentra. Básicamente, en este caso el Bitcoin, lo que hace es estar siempre mandando este advertising package todo el tiempo. Cualquier iPhone lo puede detectar y actualizar la locación sin necesidad de conectarse a él. Esa es una de las características muy importantes sobre este tipo de tecnología. Y utiliza tres canales para esto, que son los tres canales más importantes de advertising, 37, 38 y 39, que realmente los otros canales los utiliza para otro tipo de características. Por ejemplo, cuando el dueño ya quiere conectarse al AirTag y hacer que dé un sonido, por ejemplo. Poder escribir en ciertas características. ¿Qué es el advertising package? ¿Qué es lo que está mandando el AirTag todo el tiempo? Básicamente, es un paquete que nos indica diferentes tipos de características, como a qué compañía pertenece. Dentro del stack de Bluetooth, dentro de la normativa, toda compañía que quiera vender un producto debe tener un ID relacionado a este stack. En este caso, el 4C00 pertenece a la compañía de Apple. Pero hay características sumamente importantes. El número 12, el byte número 12 en hexadecimal, nos indica que es un dispositivo que se utiliza para Find My, que básicamente es la tecnología que utiliza Apple para todo este tipo de dispositivos wireless. Y la parte final, básicamente, es una llave pública, podríamos decirlo cortada, una tecnología interna que maneja Apple de cierta forma, para identificar de quién es este dispositivo, si básicamente distribuir o dar a conocer el registro o en sí el número de fabricante o el número de dispositivo en sí dentro de la placa. Si comparamos con un AirTag que está deshabilitado, comenzamos a ver que el Find My se convierte a 0.7, que antes era 12. Entonces, comenzamos a ver ciertas características dentro de los paquetes que nos permiten a nosotros, como investigadores, poder comenzar a diferenciar AirTags que están habilitados y AirTags que están deshabilitados. ¿Para qué? Básicamente para poder hacer un escaneo y filtrado de información. Y poder saber, por ejemplo, si un AirTag está cerca de mí utilizando un escaneo. Es una de las cuestiones sumamente importantes. Claro, dentro de otras características. Para ello es que nosotros en la compañía desarrollamos un proyecto que es open source. Igual lo pueden encontrar dentro del repositorio que les comentaba, que le llamamos Amini. Bueno, me preguntan mucho por qué Amini. Amini en náhuatl significa cazador de bestias. Así que estamos muy relacionados con esa parte. Dentro de las características que tiene la tarjeta es que puedes encontrar AirTags deshabilitados. ¿Por qué es importante poder encontrar AirTags deshabilitados? Imaginemos que yo soy un atacante, te planto un AirTag, sé dónde vives y después lo deshabilito. Lo deshabilito por el hecho de que ya no quiero que te vayan a llegar notificaciones a ti de que un AirTag está cerca de ti. Entonces, la idea de poder encontrar AirTags deshabilitados es para saber si tal vez alguien ya me plantó un AirTag y realmente no me di cuenta. Y como el AirTag está deshabilitado, el sistema de notificaciones de Apple ya no te indica que hay un AirTag cerca de ti. Dentro, a nivel interno, utilizamos un rack básicamente para integrar Wi-Fi y Bluetooth en la misma placa. Tenemos botones programables y tenemos LEDs. Los LEDs, bueno, un poquito más adelante van a ver, pero básicamente las LEDs nos sirven para saber en distancia qué tan lejos o cerca estamos de un AirTag utilizando luz por medio de la intensidad de la señal. También agregamos un conector externo para una antena en caso de que se deseara, por ejemplo, tener una antena extra con mucha más amplitud para poder leer mucho más la señal en caso de que la antena que contiene la placa no sea suficiente. Es importante mencionar que, por ejemplo, esta antena puede ser una custom-made o puede ser que la compres específicamente para la parte de Bluetooth. Ya dentro de la programación, comenzamos a ver cómo podemos comenzar a filtrar información de la parte de Bluetooth. Comenzamos a filtrar el tipo de compañía y después nos vamos a la tarea de filtrar la parte de ok, este AirTag está habilitado, está registrado y luego podemos hacer el filtrado de oye, ese AirTag está deshabilitado y está cerca de nosotros. Lo que hace básicamente la herramienta es que comienzas a ver un escaneo y comienza a filtrarte o a ver el tipo de información que puedes encontrar dentro de este escaneo. En este caso comienza a revisar todos los sistemas Bluetooth que hay cerca de nosotros y finalmente nos da que se encuentre un AirTag registrado y activo cerca de nosotros en rango de Bluetooth. Puede ser alrededor de 20 o 25 metros de distancia. Y una cosa importante es que nos da la distancia en decibeles, menos 44, para saber qué tan lejos o cerca nos encontramos de ese dispositivo. Dentro de esto, de la cosa importante de los decibeles, es el ejemplo que les comentaba. Tenemos la herramienta que nos indica que hay un AirTag cerca de nosotros, pero cómo localizarlo, cómo encontrarlo. Como es un dispositivo pequeño, tenemos un rango amplio para poder localizarlo. Es por ello que nos dimos a la tarea de generar una herramienta con LEDs. Que básicamente al encenderla nos indica que hay un dispositivo cerca y dependiendo de qué tan cerca estemos, estos LEDs van a comenzar a encender o van a comenzar a desaparecer. La idea principal es que lo utilizas como un escaneador de AirTags para poder identificar dónde se encuentra o qué tan cerca estamos utilizando la intensidad de la señal del AirTag a nivel de decibeles. Por ejemplo, aquí ya cuando comienza a flashear las LEDs, nos indica que está súper cerca del AirTag y básicamente podemos localizarlo. Esas son las características importantes. Otra cuestión importante dentro de los AirTags es que tiene hardcodeado una característica donde tú te puedes conectar al AirTag y forzarlo a hacer un sonido. Imaginemos que yo encuentro el AirTag, no puedo localizarlo, sé que está cerca de mí, puedo tratar de conectarme al AirTag y escribir en esta característica un byte, por ejemplo, y hacer lo que suene en caso de que no podamos localizarlo. Es la misma característica para todos los AirTags, bueno, los que, de los aproximadamente unos 10 que pudimos recolectar. Y claro, básicamente, como les comentaba, aquí en el código solo estamos escribiendo el 1 en la característica y es más que suficiente para que el AirTag comience a proporcionar un sonido. Todo este código y todas estas cuestiones las tiene en el repositorio que les comenté desde un inicio. Para poder escribir esta característica en específico, básicamente, lo que hace el dispositivo es que encuentra el AirTag, trata de conectarse, guarda un registro en memoria del AirTag que traté de conectarme, pero necesita pasar 10 minutos, es el tiempo que tenemos registrado, 10 minutos para volver a conectarme y escribirle el byte a esa característica. Si yo me conecto a esa característica, si yo me conecto al dispositivo y trato de escribir en esa característica en ese momento, no va a emitir ningún sonido. O sea, te permite escribir, pero no emite ningún sonido. Entonces, tiene que pasar 10 minutos después del primer registro de memoria y después mandar la característica o escribir en la característica y ahora sí el dispositivo comienza a generar el sonido. Por ejemplo, en este ejemplo, ya pasaron 10 minutos y básicamente le indicamos con un botón donde escribimos sobre la característica para que emite el sonido y poder localizarlo. El proyecto Amini básicamente no solo se basa en generar una placa y generar un repositorio. Básicamente es dar las herramientas a aquellos investigadores que quieran seguir investigando sobre este tipo de dispositivos y que quieran conocer más utilizando esta ideología relacionada a la tecnología de Apple. Muchos de nosotros probablemente no tengamos la capacidad de poder mandar imprimir una placa o desarrollar una placa, pero lo que hicimos es desarrollar la librería de esta placa en específico a la tecnología de Arduino. Entonces, cualquier placa de Arduino VLE es compatible con la librería que nosotros estamos manejando. Si tienes un Arduino VLE, puedes montar los ejemplos que tenemos acá y puedes comenzar a escanear, ver cómo se maneja la tecnología de Apple AirTags, ver sobre los paquetes, cuáles son las clasificaciones y demás. Y claro, no solo en Arduino. Esta es la parte de Arduino que les comentaba, que ya está en el repositorio. Básicamente tiene soporte para Arduino. Pero también podemos utilizar Linux. Podemos utilizar Linux, por ejemplo, para hacer diferentes tipos de cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me doy cuenta de que alguien me está siguiendo con AirTag? Lo que me encantaría hacer es poder tomar esos datos de advertising y poder pasarlos a otro dispositivo y hacerle creer al atacante que me sigue siguiendo, pero ya mandé ese dispositivo por otro lado. Tal vez en un auto o qué sé yo. Básicamente hacerle creer al atacante que yo no me he dado cuenta de que me está siguiendo. Es la parte del spoofing, le llamamos nosotros. La parte del spoofing es tomar esos datos del AirTag original, montarlos en otro dispositivo y enviarlos en otra dirección, por ejemplo. para que el atacante piense que estamos en otro lugar. Esto lo podemos hacer desde Linux utilizando esta configuración. Básicamente el 0.8 indica que estamos hablando de la familia BLE y el 0.0.0.8 indica cuál es la información que va a ir en la parte del advertising. Dentro de esta cuestión, mucha gente me ha estado preguntando por qué no metemos este tipo de características en el flipper. ¿Quién de aquí tiene flipper? Una muy buena herramienta. Bueno, la cuestión del flipper es sumamente interesante por ciertas características importantes. Incluso antes de comenzar a meternos al código es el stack de Bluetooth de flipper tiene ciertas características específicas. Una es que el stack no está completo. Solo está la parte del cliente. Básicamente la parte del cliente es que alguien se puede conectar al flipper pero yo no puedo escanear o puedo tratar de conectarme a alguien más. Y claro, si nosotros imaginemos que yo quiero hacer pasar este dispositivo como un AirTag necesito hacer unos cambios dentro del código. Uno de los cambios más importantes a nivel de Bluetooth es el nombre. El nombre abarca ciertas características dentro de la parte del advertising que necesitamos para poder hacer un espufeo de datos. Y las banderas también son sumamente importantes. que se encuentran dentro de la parte del flipper. Dentro del código a nivel de código realmente no hay documentación sobre cómo quitar banderas y cosas por el estilo. Básicamente es tratar de entender un poco cuál fue el microcontrolador que se utilizó y cuáles son las librerías oficiales de ese microcontrolador no relacionadas a flipper básicamente relacionadas a microcontrolador y ver cómo se maneja a nivel interno. Si yo no quito ninguna bandera así es como se vería el flipper realmente está ocupando diferentes bytes que yo necesito para poder mandar los 31 bytes para mi advertising de AirTag. Entonces necesitamos quitar esas dos banderas para quitar esas dos banderas a nivel de código estas son básicamente las instrucciones o las funciones. Esto nos permite quitar esas banderas y claro necesitamos hacer otras cosas como la parte del discovery necesitamos limpiar la parte del local name que básicamente es el nombre del dispositivo y que no incluya los UIDs que se están utilizando para las banderas. Eso también es sumamente importante. Ya el código a nivel general como se vería limpiamos las banderas agregamos la parte del AirTag y actualizamos el advertising data del dispositivo Bluetooth. Esto a nivel general. ¿Cómo lo deberías de hacer a nivel ya de flipper? Muchos se preguntan oye pero ¿cómo compilo y cómo lo hago? Básicamente necesitas hacer clonas básicamente repositorios de manera recursiva para tener todos los datos. El archivo que estoy modificando se llama gap.c Básicamente en gap.c se encuentran esas instrucciones que yo les comentaba. Claro, es un código sumamente largo pero se pueden enfocar en esa parte y básicamente es recompilar y te genera nuevamente el firmware para poder montarlo hacia el flipper. Básicamente para montarlo tienes este botón que se llama install from file y ya seleccionas donde se encuentra el firmware para poder montarlo y automáticamente lo actualiza de forma muy automatizada. ¿Qué es lo que podemos hacer con el flipper? Bueno, lo que podemos hacer con el flipper son diferentes cosas. Una de ellas por ejemplo es generar muchos airtags o espufear muchos airtags. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, podemos tomar por ejemplo un package de advertising de este airtags generar muchísimos y andarnos paseando con el flipper o de hacer un amigo que se ande paseando con el no. Básicamente nos falta la parte de saber conocer un poco más acerca de las notificaciones que genera Apple para este tipo de tecnologías y claro es por ello que en esta charla tratamos de dar estas herramientas para que no solo nosotros sigamos investigando sino también ustedes que les gusta este tipo de investigaciones o de privacidad puedan continuar con este tipo de cuestiones. En este caso monté 11 pero realmente es un ciclo que va generando diferentes tipos de airtags o hacerle creer al sistema de Apple en este caso es una aplicación de Apple oficial que está detectando los Apple Airtags alrededor de nosotros. La investigación no debe de parar ahí tenemos otro tipo de dispositivos que son sumamente usados para poder hacer tracking a cosas utilizando Bluetooth. La idea principal es que tengamos este proyecto y que podamos nutrirlo de diferentes funciones que nos permitan poder encontrar estos dispositivos como las tecnologías de Samsung o la tecnología Tire. La idea principal es que podamos nutrir el repositorio de ciertas funciones o programas que nos permitan poder detectar este tipo de dispositivos cerca de nosotros utilizando cualquier tipo de dispositivo en este caso por ejemplo Arduino u otro tipo de instrumentación. Algunas recomendaciones si tienes Android utiliza NRF Connect para poder detectar algún tipo de dispositivo cerca de ti o puedes utilizar el Tracker Detect de la compañía Apple que básicamente lo que hace es un escaneo identificando utilizando su ID como filtro y comienza a hacer un rastreo de lo que hay cerca de ti para poder detectar algún tipo de AirTag. Si utilizas tecnología Apple activa el sistema de Bluetooth que básicamente es el sistema de notificación que te indica si hay un AirTag cerca de ti que es sumamente importante. Finalmente Apple ha comentado que si se encuentra un dispositivo extraño cerca de ti puedes recurrir a instancias judiciales y que las instancias judiciales tienen la forma de poder indicarle a ese dispositivo en específico dar ese ID del dispositivo para poder tomar información de quién está registrado este dispositivo o con quién ha estado pareado. Incluso Apple tiene la capacidad de indicar exactamente los lugares donde se ha localizado este dispositivo anteriormente. Es importante tener las herramientas para poder saber qué podemos hacer en cuestiones relacionadas a la privacidad. De mi parte es todo. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas para hacer respecto a la charla puede levantar la mano o preguntar en el micrófono del medio. ¿Quién había levantado primero? ¿Se escucha? Ok. Yo tengo tres preguntas. La primera es ¿alguna razón en particular por la cual decidiste generar tu propio prototipo en lugar de usar algo open source como el CAT Sniffer por ejemplo? Lo que pasa es que no tenemos el control del advertising. No tienes el control del advertising en ese tipo de dispositivos. Incluso la parte incluso en Arduino había la parte del advertising a nivel BLE. Otra pregunta que tengo es cuando estamos spoofando un AirTag seguro esto lo puedo googlear después pero ¿está Apple haciendo algo para cuando te muestra el mapa o la información del AirTag como para mantener la integridad? Si tienes dos AirTags en dos partes distintas ¿cómo Apple te dice cuál es el real o solo te da los dos datos? O sea ¿cómo hacemos que el spoofing sea confiable? Realmente hasta el momento nos falta investigar esa parte estamos en esa parte ahora. Como no hemos investigado la parte de qué tanta integridad hay dentro del spoof. Estamos en esa parte. Gracias. Y la última es hablaste cuando después de la conexión inicial al AirTag antes de escribir la característica tienen que pasar diez minutos. ¿Eso está documentado? ¿Lo reverseaste? ¿Cómo llegaste esa conclusión? Sí, lo reverseamos en la aplicación de Android de Apple. Ok, gracias. Buenas. Excelente charla. Yo más que nada quería preguntarte no conozco bien el funcionamiento del AppleTag no he tenido nunca uno pero mi pregunta es ¿existe la desactivación remota del AppleTag y de ser así ¿cómo se efectúa la desactivación solamente por los canales de advertisement o existe alguna autenticación en medio fuera a partir del teléfono que está cerca del teléfono que es propietario de AppleTag ¿cómo funciona ese proceso de desactivación? Realmente no se puede desactivar de forma remota tú tienes que remover la batería directamente del AirTag para poder deshabilitarlo son las instrucciones oficiales de Apple si te encuentras si te encuentras un AirTag que no sabes si no sabes de quién es y no es tuyo básicamente remover la batería es la forma más fácil en este caso para evitar el tipo de rastreo ¿el dueño puede desactivarlo de forma remota? la desactivación la hace Apple por medio de otro iPhone que está cerca del dispositivo ¿solamente por cada iPhone? no la parte de advertising pero me imagino que mandamos otra señal en la parte del advertising actualmente solo se utiliza el iPhone como pasarela de la parte para actualizar la locación del dispositivo pero cuando se hace una deshabilitación del AirTag el AirTag tiene que estar cerca de ti para desactivarlo por medio si el AirTag no está cerca de ti solo lo puedes poner en modo perdido ¿probaron iniciar el Bluetooth cuando el teléfono si quieres pasa dale dale ¿probaron justamente iniciar el Bluetooth con alguna herramienta como BuildJack o algo por el estilo y ver qué información está enviando el Apple que no le pertenece al AppleTag que está siendo desactivado de forma remota comprobar si se puede expufear el ataque si se podría o sea creo que es la cuestión del lado de la comunidad tener las herramientas para poder hacerlo nosotros todavía nos falta bastante la parte de la investigación solo tenemos la parte de este expufeo y la parte de filtrado pero nos faltan todavía bastantes cosas relacionadas a la investigación de Apple AirTags todo es a nivel reversing no tenemos ningún tipo de información técnica relacionada al dispositivo solo hemos reversado la parte de señalación hemos reversado la parte del APK por ejemplo de Android hemos básicamente es lo que hemos hecho actualmente y de ahí hemos tomado estas cuestiones pero sí hay mucho trabajo por hacer en esa parte ¿podríamos usar el AirTag de manera inversa es decir pivoteo hacia él y es mi feo quienes están alrededor y pueden identificar a las personas que están ahí o a los dispositivos? creo que es una pregunta que realmente hemos estado platicando en los últimos días podría ser o sea hay la posibilidad de sí lo dejo ahí y sé quién vino a qué hora qué iPhone o qué otro iPhone solo sería cuestión claro hacer un reverse del firmware y tratar de entender un poco de lo que está pasando pero en teoría el AirTag lo permitiría no sé sería cuestión como no hemos visto esa parte tan profunda a nivel de firmware es imposible decir que sí buenas tardes quería saber nosotros acá en Latinoamérica no todo el mundo anda o sea no es tan frecuente el uso de dispositivos Apple por el costo que tienen y sobre todo en un lugar por ejemplo que no sea una gran ciudad como esta sino alejado donde hay mucho menos dispositivos alrededor esos AirTags necesitan sí o sí de la red de Apple o tienen alguna otra manera de comunicarse y otra pregunta ¿tienen GPS propio o necesitan sí o sí dos o tres dispositivos alrededor como para saber digamos para poder hacer la triangulación bueno básicamente eso creo que la segunda pregunta contesta la primera no tiene un GPS realmente se necesita que dispositivos de Apple estén cerca para poder hacer esa detección no hay forma de que tú por medio si el dispositivo está ahí y no pasa ninguna persona con un sistema de Apple no va a actualizar la locación o sea tiene a fuerzas que pasar alguien con un dispositivo Apple para que esa actualización se actualice bien los dispositivos tienen que ser sí o sí los iPod iPad o iPhone o las computadoras de Apple también tienen esta tecnología se pueden registrar a los iPads y a los iPhones hasta ahora porque utilizan por medio de NFC se da el registro muchas gracias y felicitaciones gracias ¿qué tal? tengo una consulta además de los AirTags hay un montón de otros dispositivos que funcionan con BLE NFC ¿es posible reversear el firmware e inyectarlo en otros dispositivos para hacer un mimicking de un AirTag y generar un ataque por ahí con otro identificador de advertising? hay un chico que hizo el reversing básicamente hizo el dumpeo de firmware de un AirTag y lo montó en otro AirTag y básicamente se clonaron los dos AirTags básicamente fue lo que hizo si se puede porque en las pruebas que hizo se notaba como un AirTag estaba en un país y el otro estaba en otro país y es un chico muy técnico y bueno solo que no no ha hecho release por ejemplo la parte del firmware pero es factible si es factible es una de las cuestiones que tiene en el RF que puede se puede básicamente hicieron un glitch para poder hacer el dumpeo y poder hacer ese tipo de clonación si muchas gracias muy buena charla gracias gracias por la charla Salvador tengo una consulta ¿tenéis idea si iPhone el iPhone o los iPads respetan su configuración de Bluetooth en cuestión de si yo lo tengo apagado no contribuir a esta red para identificar los tags? no, no respetan no respetan gracias hola he visto en el payload de transmisión que la clave pública es posible impersonar una tag si copias la clave pública por ejemplo si básicamente es la parte del spuffeo si tú tomas exactamente como está mostrada la llave pública o en este caso la parte del advertising y lo montas en otro dispositivo con la misma Mac de Bluetooth es factible spuffear hacer creer que ese es el AirTag original ¿es algo específico de AirTag o de Bluetooth en general? no, es básicamente cómo está desarrollada la implementación de Apple gracias gracias por la charla probaste reversear la parte que se comunica con el servidor de Apple cuando envía la ubicación del AirTag si por ahí en la API se envía la latitud y la longitud tratar de cambiarle y ponerlo al AirTag en otro país por ejemplo no, todavía no básicamente estamos en ese proceso de investigación gracias ¿qué tal Salvador? pensando el lado malicioso si en algún momento sé que alguien tiene un AirTag que lo están traqueando ¿puedo hacer spoofing de ese dispositivo para hacer perder a esa persona o ese objeto en distintos lugares y Apple lo va a creer o sea va a replicar al usuario ¿cómo le aparece? ¿como varios AirTags iguales o el que lo reconoce has hecho esa parte? la parte lo que he hecho es apagar un AirTag spoofiarlo en otro lugar utilizando la misma Mac del dispositivo y si ha funcionado si aparece en la parte de mapeo ¿y si lo tienes encendido los dos? si lo tienes encendido algunas veces aparece otras veces no aparece creo que por ahí hay algo que debe estar medio confuso en la parte de Apple una segunda pregunta no, no es cierto perfecto muy interesante las preguntas despedimos con un aplauso a Salvador Mendoza nos volvemos a encontrar luego del lunch break en la sala a las 14 y 10 con la charla de Gastón Aznares las 18 y 10